Bueno, una vez más vamos a conversar con Diego Frutos. Diego es presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi. Hay un fallo judicial sobre las tierras en el Nahuel Huapí. Diego ha sido un ejemplo de resistencia cívica a la situación anómala que promovieron los gobiernos kirchneristas, inventando, digamos, grupos preexistentes adecuados a la dinámica y retórica del kirchnerismo. Diego, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo están ahí? Gracias por el contacto. José, por ahora, pero bueno... José, perdón. Está todo bien. Es peor cuando me dice Miguel Ángel. No pasa nada. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el terreno concreto una vez que se ha, digamos, ya cerrado la cuestión jurídica? Bueno, nosotros, los vecinos de Villa Mascardi, estamos a la espera. Queremos saber quién se hará cargo de toda esta reconstrucción, ¿no? No solo la nuestra, sino la escuela de guardaparque, bueno, todos los complejos de cabañas y nuestras casas privadas. ¿Cómo seguiremos adelante? Ante a todo esto, los famosos hueichafes guerreros siguen prójugos, ¿no? Porque los que hasta ahora van a caminar por los tribunales, a desfilar por tribunales, son las mujeres. Entonces, vemos en esa parte, vemos como que no hay un gran interés de capturarlo, porque tendría que ser algo muy sencillo, muy fácil. Nosotros, los vecinos de Villa Mascardi, hemos dado muchas veces datos concretos, muy pocas veces se nos tuvo en cuenta y han capturado, en este caso, a Matías Santana, el de los binoculares. Siempre con datos nuestros, sino con búsquedas, sea siente del, por decirlo, del Ministerio de Seguridad o las agencias de investigación, ¿no? O el AMI, por decirlo. Así que, eso es, digamos, es algo que tenemos pendiente, pero bueno, por lo menos vemos que el engranaje judicial se está moviendo en esta era. Sí, bueno, en eso la decisión es muy clara, ¿no? Creo que ustedes tuvieron la oportunidad en su momento de hablar con el actual responsable de Parques Nacionales, y por lo menos en las dos veces que yo he conversado con él aquí, la decisión es muy clara, ¿no? Este, de, digamos, de dejar las cosas en el lugar que tienen que estar. Por supuesto, sí, y los Parques Nacionales son de todos los argentinos, sino de un grupo de terroristas encapuchados que pretenden adueñarse diciendo que, como no es territorio de nadie, que ellos pueden hacer uso de ellos, ¿no? Eso, bueno, con el gobierno anterior, en cierta manera se les había facilitado esta situación, pero, digamos, el mensaje que daban para el resto de, no sé, de las personas que tienen necesidad de vivienda, que atacando, incendiando, saqueando otras propiedades privadas, podían lograr lo mismo, el mensaje era terrible, por parte de Pietra Gala, de, bueno, el expresidente Linaí, de Marmoni, de lo que era el Ministerio de Seguridad, con Aníbal Fernández, el expresidente del Parque Nacionales, Federico Granato, bueno, habría una serie de, bueno, y los organismos de los izquierdos de derechos humanos, que en esto también han intervenido muchísimos, que han hecho presente, gente de, bueno, de Cres Esquivel, de, ¿cómo se llama este hombre del vacunatorio VIP? El periodista... Berbisky. Berbisky, Cristina Camaña, de Justicia Legítima, que, bueno, la cantidad de organismos, ¿no? A José Schulman, de la Coordinadora de los Tesos Políticos, la APDH de la Matanza, ¿qué tenía que ver la APDH de la Matanza acá interviniendo en la Patagonia? Pero bueno... Bueno, a la APDH de la Matanza habría que pedirle que se interese por la situación de la señorita Ruscauca, este, violentada sexualmente por el intendente de la Matanza, ¿no? Sería interesante... Ya, por supuesto, sí, 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 pero se vienen a instalar aquí a Villa Mascardi, a Marilote, a defender a estos delincuentes encapulados terroristas, ¿sí? Sí, claro. Bueno, así que ahora habrá que esperar que empiecen, digamos, las efectividades después de la resolución judicial. Por de pronto, digamos, lo que hay en la zona ahora es tranquilidad, es decir, ya no están ciertamente ustedes sitiados, atosigados por estos grupos. Bueno, cada tanto aparecen, porque lo que está protegida es la ruta en sí, que haya circulación, que no haya cortes. Pero estos hombres, o sea, sepan ustedes que los que fueron capturados en su momento eran las mujeres y los niños. Estos hombres, todos los hombres se profugaron arriba de la montaña y están merodeando, siguen provocando. Nosotros, como distintivo en la ruta, cada 50 metros hemos puesto nuestras banderas argentinas a lo largo de 3 kilómetros desde Laca, cuando uno ingresa a Villa Mascardi, hasta lo que dice el pueblo en sí, ¿no? Bueno, son pocas casitas. Y cada tanto aparecen rotas o quemadas, durante la noche lo hacen, y qué otro delincuente no argentino puede llegar a hacer esto, que no sean estos putallos, ¿no? Y cada tanto provocan, por lo tanto, no hemos podido volver, no tiene sentido volver mientras toda esta gente siga suelta. Veremos ahora, judicialmente, si se logra un gran avance, porque no tenemos plena seguridad de poder reinstalarnos en nuestras casas. ¿Usted llevaría a su familia a un lugar donde vuelva a correr peligro o no? No, 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 obvio que no. Por eso son mis preguntas, digo. Ah, ok, sí, sí, sí. Por eso son mis preguntas, digo, tenemos una manda judicial, una decisión importante, pero no es el fin de la historia, ¿no? Por eso son las preguntas y por eso es esta charla, obviamente. No, está claro, está claro, así es. Pero bueno, nada, seguimos adelante. Bueno, desde ya, gracias siempre por estar y acompañarnos para ilustrar a nuestra audiencia sobre estos temas. Muy amable, buena jornada. Bueno, muchas gracias, José, por el cerro del inicio. No pasó nada. Bueno, Diego Frutos, quien ha estado siempre, siempre al frente de esta situación, que siempre puso el cuerpo y arriesgó mucho.